Regla de hierro número 4. Nunca bajo ninguna circunstancia vivas con una mujer con la que no estés casado o con la que no tengas pensado casarte en un plazo de 6 meses. Conviviendo. Usted es completamente impotente en esta situación. Nunca compres una casa con una novia. Nunca firmes un contrato de alquiler con una novia. Nunca accedas a mudarte a su casa. Y absolutamente nunca metas a una mujer en tu propia vivienda. Me opongo rotundamente a la dinámica de convivencia. Es una trampa en la que demasiados hombres se permiten caer. Mi fervor contra esto no se basa en un asunto moral. Es de nuevo simple pragmatismo. Si vives con una mujer puedes estar casado. Porque al hacerlo toda la obligación y responsabilidad del matrimonio está en vigor. No solo pierdes la libertad de anonimato. Sino que te comprometes legalmente a ser responsable de la continuación de tu vida independientemente de como decaiga tu relación. También debo enfatizar el punto de que cuando te comprometes, y esto es un compromiso financiero, a cohabitar con una novia notarás una marracada disminución en la disponibilidad y deseo sexual. La queja más común que se presenta con respecto a cómo reavivar el deseo de una mujer es el resultado de que el tipo se haya mudado a una vivienda con su relación a largo plazo. Toda esa ansiedad competitiva y la tensión sexual resultante que hizo que tu vida sexual de soltero fuera tan grandiosa es removida de sus hombros y ella puede relajarse cómodamente sabiendo que tu única fuente de intimidad sexual es ella. Poner tu nombre en ese contrato con ella, aunque sea solo tu nombre, es como firmar una póliza de seguro para ella. Yo, el abajo firmante, prometo no follarme a ninguna mujer excepto a esta chica durante un año. Ella piensa, si no fuera en serio no habría firmado el contrato. Ahora todo ese ímpetu y energía que hizo que tener sexo maratoniano contigo fuera una necesidad absoluta. Está relajado. Ella controla el marco y tiene por escrito que es por lo menos por un año. Simplemente no lo hagas. Las relaciones duran mejor cuando giras más platos. O al menos te mantienes a una distancia de un brazo del otro. Hubo un tiempo en el que lo que se hacía en la onda, en la contracultura, era dar la vuelta a lo establecido y cohabitar con una novia. Sin el contrato de matrimonio. En la revolución postsexual de intercambio de parejas de los setentas, el feminismo estaba más que feliz de alentar la idea hasta que se encontró con el problema de hacer a los hombres responsables financieros de toda la leche gratis que las vacas estaban regalando. Sin embargo, a pesar de eso, todavía hay una especie de sensación de efecto retardado sobre la vida en común que parece ser una buena idea para los hombres hasta el día de hoy. De todas las excusas razonables que he escuchado para los hombres que quieren cohabitar con sus novias, la más común es que lo hicieron por razones financieras. Él o ella necesitaba un compañero de cuarto y ¿por qué no uno con el que disfrutaran follar? Esa es la historia de portada, pero debajo de ella está el entendimiento semiconsciente de que sería mucho más conveniente tener un flujo continuo de coños como parte de las utilidades, ininterrumpido por las formalidades de tener que ir a citas o conducir a algún lugar para conseguirlo. No puedo decir que en la superficie, esto no tiene perfecto sentido, dejar que un hombre encuentre la solución más deductiva a su problema. Sin embargo, como con la mayoría de las cosas de la mujer, lo que parece la solución más deductiva es a menudo una trampa astutamente disfrazada. Convivir, como en el matrimonio, le da a la mujer una razonable sensación de comodidad. Se convierte, al menos en un refugio marginal de la ansiedad, de competencia que tuvo que soportar mientras vivía sola y salía con un tipo que al menos tenía la opción percibida de ser impredecible. No es así en el cuasi matrimonio que la convivencia dicta y es solo este sentido de previsibilidad que le permite relajarse en la familiaridad y más tarde en el dictado de los términos de su propia intimidad. En otras palabras, está en la posición perfecta para racionar su sexualidad, para negociar los términos de su deseo a cambio de un acuerdo de vida. Por el mismo razonamiento, la mayoría de los TFP ven la cohabitación como un arreglo ideal. Pocos de ellos tienen realmente las opciones reales, mucho menos la voluntad de experimentar ejercitándolas, para ver la convivencia como cualquier cosa menos una gran manera de salir del mercado sexual. Limitar el rechazo potencial y cerrar un suministro consistente de coños. Los hombres que están girando platos, hombres con opciones, hombres con ambición, rara vez ven la cohabitación como algo más que un obstáculo limitante en sus vidas. En algún nivel de conciencia, las mujeres entienden esta dinámica. Los hombres con opciones, los alfa que prefieren, no considerarían la cohabitación. Así que cuando un hombre está de acuerdo o sugiere vivir juntos, la impresiona con dos cosas. O es un alfa al que ella ha conquistado tan completamente que está dispuesto a comprometerse a la exclusividad de ella. O un beta sin mejores proposiciones que conformarse con vivir con lo que él cree que es su cosa segura. Ahora, lo que le preocupa a una mujer es que puede empezar a vivir pensando que ha encontrado al escurrir y su alfa listo para comprometerse. Solo para después descubrir que solo es un beta inteligente. Que se convierte en su antiguo y cómodo yo de tonto, frustrado, promedio. Después de firmar el contrato de alquiler. Dicho esto, ¿qué tiene más sentido? ¿Vivir de forma independiente y disfrutar de las opciones de vivir sin obstáculos con una novia que vive en su casa o mudarse con ella y tener que lidiar con ella en cada momento? Mudarse con una mujer implica compromiso y siempre que te comprometes a algo pierdes tus dos recursos más valiosos, las opciones y la capacidad de maniobra. Regla de hierro número 5. Nunca permitas que una mujer controle la natalidad. Madres profesionales se llama control de la natalidad porque alguien está controlando el nacimiento. Actualmente hay 41 tipos diferentes de anticonceptivos disponibles para las mujeres. Para los hombres solo hay dos. La vasectomía o el condón. Tu única línea de defensa contra su elección. Lo único que separa a un hombre de toda una vida. No solo 18 años. De interactuar con la decisión de alterar el curso de su vida es una fina capa de látex. Siempre usa protección. He tenido demasiados tipos que me han dado el argumento de que confían implícitamente en que sus novias tomen la píldora o lo que sea. Y que ella no quiere hijos solo para ser un papá no preparado nueve meses después del accidente. El único accidente que tuvieron fue no tener el control de la natalidad ellos mismos. De hecho, diría que los hombres deben tener más cuidado cuando están con una relación a largo plazo. Ya que la facilidad de estar demasiado relajados con ella está presente. El embarazo accidental es prácticamente una industria cesárea ahora. Para una mujer sin educación o incluso con educación y sin medios, un embarazo no planeado, puede ser una perspectiva bastante buena. Especialmente cuando todas las leyes y expectativas sociales pesan a su favor. Estas son las mamás profesionales. Cuando asesoré a Reno, conocí a un tipo que se casó con esta mujer que tenía tres hijos, de dos padres, que él mismo había embarazado con su cuarta. Ella era una madre profesional. Tirado por el inodoro. En 2002, la NBA emitió una advertencia muy controvertida y publicada a los jugadores del baloncesto profesionales en la que se decía que se debía aconsejar a los jugadores que usaran preservativos cuando tuvieran relaciones sexuales con mujeres en los partidos de gira y que tirarán el preservativo por el retrete. Para deshacerse del semen, esta advertencia fue el resultado de varias demandas de paternidad de ese año que involucraban a mujeres con las que estos jugadores se habían acostado al sacar los condones de la basura y autoimpregnarse con el semen de los jugadores. La NBA tuvo suficientes incidentes de este tipo para justificar una advertencia en toda la liga ese año. Todos estos jugadores son ahora 100% responsables del bienestar de estos niños y su ex pareja, por defecto, porque no hay leyes que protejan a los hombres de los embarazos fraudulentos. ¿Hasta qué punto está implícita la protección? Si un hombre hace todo lo posible para evitar un embarazo, salvo que la abstinencia o una vasectomía, y puede probar su intención y la mujer sigue quedando embarazada, incluso por fraude, el hombre sigue siendo responsable de ese embarazo. Las mujeres están protegidas al 100% y los hombres al 0%. Incluso puedo llegar a citar casos en los que un hombre que se casa con una madre soltera se divorcia de ella y se espera que pague la manutención de un niño del que no es padre, incluso sin la adopción oficial del niño por parte del hombre. A muchos les gustaría hacer de esto una cuestión moral. Pero no es una cuestión de lo que está bien o mal, sino que se trata de los hechos, de lo que está en el entorno en el que nos encontramos hoy en día. El hecho es que, a menos que el hombre use su discreción previa y se responsabilice del control de la natalidad, no permitiendo que la mujer sea la única responsable de ello, él estará 100% impotente. Esto significa traer sus propios condones y tirarlos por el inodoro y si, incluso, especialmente en una relación a largo plazo o matrimonio, esto significa mantenerse firme, incluso cuando ella dice, quítate esa cosa, estoy tomando la píldora y quiero sentirte bien. Las madres quieren ser madres, de lo contrario decidirían no serlo. Las mamás solteras son demasiado comunes para apostar las probabilidades con el resto de su vida. La revolución sexual tuvo mucho más que ver con el desarrollo de medios hormonales de control de la natalidad que con la legalización del aborto. Los condones han existido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso en el baby boom hubo muchos menos embarazos no deseados o maternidad soltera que después de la llegada de la píldora. La píldora puso el control de la natalidad en manos de las mujeres, donde antes era responsabilidad del hombre ponerse la goma y hacerlo correctamente si ambos querían evitar versiones más pequeñas de sí mismos corriendo por la casa. La elección de los profesionales Las tasas de aborto se dispararon en las décadas posteriores al desarrollo del control de la natalidad basado en el estrógeno, lo que provocó la necesidad de reglamentaciones legales y clínicas de los abortos, así como la reforma de las leyes de paternidad en los años 70. Ciertamente ya había habido abortos, tanto médicos como clandestinos, antes de esto, pero si observas el aumento de las estadísticas de abortos tanto antes como después de la llegada de una forma conveniente de control de la natalidad moderada por las mujeres que lo tomaban, te va a sorprender. Y ahora, incluso con la gran variedad de métodos anticonceptivos disponibles para las mujeres, hoy en día y más de 30 años de abortos médicos seguros, seguimos viendo un aumento en las familias de madres solteras y en las tasas de aborto. Uno pensaría que estas estadísticas serían más bajas a la luz de toda esta modernización y los saltos que las mujeres han hecho culturalmente desde la revolución sexual, pero tristemente no. De hecho, la tasa de nacimientos de madres solteras ha aumentado, ajustada la población desde que se niveló a finales de los 80 y el aborto es tan popular como siempre, incluso cuando los nuevos métodos como la píldora del día después y la RU 286 están disponibles. Y convenientemente, los males sociales como resultado son colocados directamente en los papás holgazanes, en lugar de que las mujeres elijan tener los hijos. Este no es un problema científico, es un problema cultural. Las madres quieren ser madres. Los hombres solo son padres cuando una mujer decide esto por él. Incluso en los matrimonios más felices. Creo, espero, que veremos una segunda revolución sexual una vez que una forma masculina de anticoncepción hormonal sea aprobada y esté disponible. Pero puedes apostar a que cada parte interesada, desde los religiosos a los feministas, lucharán contra la liberación de este método al público en general y darán toda clase de explicaciones veladas para su demonización con el fin de poner la agencia de control de la natalidad exclusivamente en el control de los hombres. Sinceramente, dudo que los hombres olviden tomarlo o tengan sus accidentes en el mismo número en que las mujeres lo hacen. Controlando la natalidad Es una tarea muy diferente ponerse un condón en el calor del momento reactivo que simplemente tragarse una píldora por la mañana proactivo. Es discutible cuál es la tarea más difícil Acordarse de tomar una píldora por la mañana o aplicar un condón en el momento apropiado. En esta última situación, hay por lo menos dos personas que saben que el preservativo debe estar puesto antes de la relación sexual. ¿Es la mujer igualmente cómplice de su propio embarazo si tiene relaciones sexuales consensuadas con un hombre sin preservativo? Ambos conocen los riesgos asumidos Sin embargo, una mujer que se olvida de tomar su píldora no es vilipendiada como idiota o negligente como un hombre que no se pone un condón Tomar un anticonceptivo depende de ella y rara vez un hombre estaría seguro de que su pareja está tomando su píldora fielmente a diario De hecho, incluso preguntar sobre ello sería presuntuoso y casi grosero si es un encuentro casual Cuando un hombre y una mujer no toman la precaución de ponerse un condón ambos son consecuentes de ello Cuando ella no toma su píldora ya sea accidental o intencionalmente ella es la única responsable de ese embarazo pero en cualquier caso ella decide el curso de la vida del hombre si esto ocurre La respuesta obvia es poner al hombre en control del embarazo usar un condón Sin embargo, la naturaleza del control de la natalidad masculina es reactiva e incluso en el caso de que un hombre tenga el preservativo en el bolsillo todavía puede verse frustrado por el hecho de que ella solo le diga No te preocupes, estoy tomando la píldora El control cambia pero la responsabilidad nunca lo hace Perdóname por explicarte el punto pero no hay madres accidentales Considera las estadísticas de fertilidad y que se necesita una cantidad considerable de negligencia para que una mujer omita varias píldoras de forma regular para quedar embarazada accidentalmente También se podría argumentar que incluso una pareja que practique el sexo sin condón podría estar relativamente segura de una mujer que no se quedará embarazada aunque se haya olvidado de tomar varias píldoras regularmente De nuevo, mi punto es que se necesita un esfuerzo para quedar embarazada Incluso sin ningún tipo de control de la natalidad y sin cronometrar los ciclos de ovulación de mi esposa para nuestro sexo nos tomó cuatro meses para concebir a nuestra hija Por eso me río de la excusa del embarazo accidental tan común hoy en día Si una mujer quiere quedar embarazada puede hacerlo con impunidad e inventar cualquier excusa que quiera sobre los accidentes Pero el tipo es un idiota por no usar condón y asumir la responsabilidad de sus acciones Incluso si le hacen creer que ella está tomando el control de su anticonceptivo Sin embargo él es el que está penalizado tanto financiera como socialmente por su elección Regla de hierro número 6 Las mujeres son fundamentalmente incapaces de amar a un hombre de la forma en que un hombre espera ser amado por una mujer Mujeres enamoradas Los hombres creen que el amor importa por sí mismo Las mujeres aman de manera oportunista Esta cita proviene del blog de expat rantings El discurso es breve pero profundo Espero fervientemente que el mito de que las chicas son las románticas desesperadas sea eliminado lo antes posible Todo el mundo necesita darse cuenta de que los hombres son los románticos que pretenden ser realistas y las mujeres viceversa Encontré esto particularmente estimulante Los hombres son los románticos obligados a ser realistas mientras que las mujeres son las realistas que usan el romanticismo para llevar a cabo sus imperativos y pergamia Este es un bocado de la cruel realidad para tragar y encaja muy bien en la sexta regla de hierro de Tomasi regla de hierro de Tomasi número 6 Las mujeres son totalmente incapaces de amar un hombre de la forma en que un hombre espera ser amado en su simplicidad esto dice mucho sobre la condición de los hombres espera con precisión un hilismo penetrante que los hombres deben confrontar y aceptar o se vuelven locos en la negación por el resto de sus vidas cuando no logran aceptar la desilusión las mujeres son capaces de amar a los hombres de una manera que un hombre idealiza que es posible de una manera que él piensa que ella debería ser capaz de hacer en el mismo sentido que la mujer no puede apreciar los sacrificios que se espera que el hombre haga para facilitar sus imperativos la mujer no puede darse cuenta de como un hombre se haría amar por ella no es el estado natural de la mujer y en el momento en que él intenta explicar su amor ideal es el momento en que su idealización se convierte en su obligación nuestras novias nuestras esposas hijas e incluso nuestras madres son incapaces de este amor idealizado por muy agradable que sea reflejarse confiar y ser vulnerable franco racional y abierto el gran abismo sigue siendo la falta de capacidad de las mujeres para amar a los hombres como a ellos les gustaría para el beta enchufado este aspecto este aspecto del despertar es muy difícil de afrontar incluso frente a la constante y a menudo traumática controversia de lo que un hombre espera sea su recompensa por estar a la altura de la cualificación para el amor y la intimidad de una mujer él todavía se ferra a ese ideal de disney es muy importante entender que este arquetipo de amor es un artefacto de nuestro primer condicionamiento femenino es mucho más saludable aceptar que no es posible y vivir dentro de ese marco si ella está ahí está ahí si no oh bien ella no es incapaz de amar en la forma en la que ella lo define ella es incapaz de amar como usted lo haría no le falta la capacidad de conexión e inversión emocional le falta la capacidad de conexión que crees que idealmente te convendría el amor resultante que define una relación de pareja a largo plazo es el resultado de llegar a comprender esta imposibilidad y reimaginar lo que debería ser para los hombres los hombres han sido y deberían ser el género más dominante no por algún derecho divino imaginado o destreza física sino porque en algún nivel psicológico rudimentario deberíamos darnos cuenta de que el amor de una mujer depende de nuestra capacidad de mantener ese amor a pesar de la hipergamia de la mujer por orden de grados la hipergamia definirá a quien ama una mujer y a quien no dependiendo de sus propias oportunidades y capacidad de atracción hombres enamorados una vez una mujer me hizo esta inocua pregunta en un hilo de comentarios pueden los hombres no darse cuenta cuando una mujer no los ama como era de esperar las respuestas masculinas a esto y sus comentarios de respuesta variaron de una leve molestia por su ingenuidad hasta la incredulidad de su sinceridad con respecto a su deseo de saber sin embargo su original asombro de si los hombres habían de hecho cuando una mujer no los amaba creo tiene más peso del que la mayoría de los hombres incluso los hombres de la manosfera se dan cuenta así que voy a contar mis comentarios y la discusión aquí pueden los hombres realmente no saber cuando una mujer no los ama no no pueden ¿por qué? porque los hombres quieren creer que pueden ser felices y sexualmente satisfechos y apreciados y amados y respetados por una mujer por lo que él es los hombres son los verdaderos románticos no las mujeres pero es por el gran diseño de la hipergamia por el que los hombres creen que las mujeres son las románticas la hipergamia por su naturaleza define el amor de las mujeres en términos oportunistas dejando a los hombres como los únicos árbitros objetivos de lo que es el amor para ellos mismos así que sí los hombres no pueden saber cuando una mujer no los ama porque quieren creer que las mujeres pueden amarlos de la manera que ellos creen que podrían no los hombres no los hombres no los hombres no los hombres Gracias.